Sonitas, que como ciegas Oye el sentimiento Sonitas, que como ciegas Sonitas, que como ciegas Te hustle, que como ciegas Que te amo al mar y es que la final se ha marchado en su vida pensaría en que no hay ruedas y yo, hay dolor que no me pierdo y en que año se ruego y es que la final se ha marchado en su vida y condenado la vida y en que año se ruego y en que año se rechazó y en que año se rechazó Será mi que hay que ir a tu amor A su matur, a tu escena, a tu sabio En tu vida morada A un día por la mañana En tu sentimiento Que te aguantaba Si a la cancha más o reía Pensaría que te rogaba yo Si a la cancha más o reía En tu sentimiento Gracias, amor Buen sentimiento ¡Agrupación! 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 ¡Agrupación!